Primero de abril tienes que empezar a utilizar las nuevas tasas de impuesto y te preocupa como usuario del RP Odoo, como cliente de Ganemo, cómo hacer esa configuración de forma correcta. La buena noticia es que... Es que todos los impuestos que necesitas para el funcionamiento o para aplicar las nuevas tasas de impuesto ya están creados aquí en Odoo y configurados. Además, con los plazos, con las fechas de vigencia, tanto desde cuándo aplica para los nuevos impuestos, así como para los antiguos impuestos, hasta cuándo aplica. Todo esto como medida de seguridad para prevenir que lo uses de forma incorrecta en fechas que no corresponden. Además, para completar la configuración de tu lado, sí necesitamos que hagas lo siguiente. Que en los antiguos impuestos, en cada uno de ellos, uno por uno, ingreses y reemplacen los impuestos en todas las configuraciones donde se necesita aplicar el nuevo impuesto. Por defecto, Odoo te va a completar este dato de impuesto a reemplazar y lo vas a reemplazar por el nuevo impuesto que se va a aplicar. Ahora mantienes esta casilla, este booleano de archivar impuestos, lo mantienes activo y lo confirmas. Odoo va a propagar los cambios, las configuraciones de este nuevo impuesto en todos los lugares en donde corresponde. Productos, posiciones fiscales, ajustes generales. Todo se va a propagar para que empieces a trabajar bien el primero de abril. Pero, entonces, ¿cuándo deberías hacer este cambio? Deberías hacerlo antes de que empieces a utilizar los nuevos impuestos. Si empiezas a utilizar los nuevos impuestos el primero de abril a las 9 de la mañana, antes de eso, debes hacer este trabajo que te estoy diciendo paso a paso en cada uno de los impuestos antiguos, reemplazándolo por los nuevos y propagándolo a toda la configuración con este potente asistente que te estoy mostrando. Tú también puedes implementar este RP en Ecuador con Ganemo como partner. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias.